¿Dónde creo que? ¿Perdón, Vicente? ¿En dónde crees que se pueda atorar? Perdón, no te escuché la última palabra. ¿Se pueda? Sí, que se pueda atorar. ¿Dónde crees que puedan poner el pero mayor los de la oposición? No, yo creo que vamos a caminar bien. Ellos van a implementar una estrategia que siempre utilizan de presentar muchas reservas. Creo que ahorita para la ley de derechos había cerca de 120 reservas y van a intentar retrasar el debate. Pero la verdad es que no van a tener razón en ningún punto y con la mayoría que tenemos vamos a estar bateando todas las reservas que presenten. Y ya después vendrá la batalla por el presupuesto de egresos de la federación. Pero ya en los criterios que nos circularon vienen proyectos muy importantes para toda la República. Y estamos orgullosos en la bancada de Morena de poder destinar estos recursos a las cosas que importan. Y están molestos, como siempre, los legisladores de la oposición porque ya se acabaron los moches aquí en la Cámara de Diputados. Y eso evidentemente les duele, Vicente. Bueno, a ver, antes de que te vayas...